¡A media vuelta! Y sacude duro No te quite ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Y sacude duro Perdón, salió el dolor Frela, 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 miuladro Que va de caperados Quiero que no se siete Perdón, salió el dolor Frela, frela, miuladro Que va de caperados Ojo, 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 epa quebrar Kuduro vamos dançar Kuduro